Música Estamos de estreno, cuando hace unos meses anunciamos la creación del nuevo área de eSports de la Federación Española de Baloncesto era para vivir un día como hoy en el cual presentamos el eBaloncesto Challenge by Endesa como siempre con el apoyo de nuestros amigos de Endesa en los cuales serán cuatro torneos, empezamos ya, final de enero, el último fin de semana de enero para hacer ese camino de esa cantera de jugadores, de esos competidores que llegarán a la fase final, al último torneo, ya por el mes de julio y que dentro de todo ese grupo de jugadores pasarán a la preselección de la que representará a nuestro país como selección en los próximos torneos internacionales que haya Nos animamos a todos a participar, iniciamos un camino, la verdad que es súper ilusionante con esa nueva plataforma para poder juntar a todos los aficionados al eBaloncesto que van a tener sus propios torneos aquí en nuestro país para disfrutar todos juntos y hacer comunidad y por qué no, representar en un futuro a nuestra selección Los invitamos a todos a participar, muchas gracias a Endesa y os esperamos bien pronto Los eSports son una línea de entretenimiento que ha venido para quedarse Cada vez hay más personas practicándolo, millones de personas lo practican en todo el mundo Por eso es un orgullo para nosotros poder presentar y lanzar hoy un torneo inédito en España EBaloncesto Challenge Vallendesa Fruto de una colaboración entre tres grandes marcas como son Playstation, la Federación Española de Baloncesto y Endesa Esto nos va a permitir a nosotros llegar a un público muchísimo más amplio y diverso y a los participantes acceder a magníficos premios Por lo tanto, estamos muy muy orgullosos de poder presentar y lanzar hoy este evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!